En esta época del año empiezan a producirse los primeros fríos y eso trae aparejado un aumento de la consulta en la patología respiratoria. No ha aumentado significativamente el número de consultas periódicas, pero sí la proporción de pacientes que consultan por cuadros febriles asociados a infecciones respiratorias. Eso también repercute en el ámbito de la internación. A mayor consulta, mayor internación también. Y bueno, estamos organizando todo lo que tiene que ver con la guardia de emergencias, servicios de internación como para afrontar junio, julio, agosto, que son las épocas álgidas donde tenemos que dar respuesta a esta situación médica. ¿Hay alguna recomendación para los papás especialmente por la confusión que puede originar la fiebre, el dengue o la enfermedad respiratoria? Bueno, dentro de las principales recomendaciones vinculadas puntualmente con las infecciones respiratorias, es muy importante mantener el esquema, el calendario de vacunas al día. Dentro de ellas, fundamentalmente, la vacuna contra la gripe, la vacuna contra el COVID. Y algo novedoso es también la vacuna vinculada con el virus incisial, que se sumó recién en el calendario este año para la mujer embarazada entre los 32 y 36 semanas de edad gestacional, lo cual podría tener un significado a la hora de presentarse las bronquiolitis para proteger al lactante, al menor de 6 meses, ¿no es cierto? ¿Son ellos los más afectados, los más pequeñitos, de 2 a 5 años? Sí, sí. Los menores de 2 años, fundamentalmente, son los que tienen riesgos de requerir una internación. Y de esa población de menor de 2 años, sobre todo los menores de 6 meses, y sobre todo con comorbilidades. Ese es generalmente el grupo de mayor riesgo. Ahora, en este momento, estamos viendo los primeros broncoespasmos, crisis de asma, alguna que otra neumonía, pero se va a ir instalando, estamos transcurriendo la semana 17, epidemiológica en el calendario. Está descrito que a partir de la semana 20, empieza a producirse el incremento de las bronquiolitis. Y, bueno, es a partir de allí donde empezamos a tener la necesidad de aumento en el número de camas, ampliación de camas críticas. Es ahí, sobre todo, digamos, donde tenemos que afrontar... ¡Gracias!